Vale Vamos a aprovechar el vacío Reparo Reparo Vale, por si acaso Voy a asegurarme de mirar Todo bien Que no haya nada Que no tenga que estar en su sitio Vale, voy a hacer otro cofre en medio No Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Esto es lo que ya encontré De hecho Has encontrado mis bloques con entrapado de madera Quedatelos por si quieres crear algo grandioso con ellos Un hogar construido para ser duradero Uy, que bonito Un momento ¡Gracias! ¿Por qué hay lingotes de cobre aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡ j intensamente! ¡Gracias! Ahí está ¡Suscríbete! 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 Vale. ¡Gracias!